Con una inversión de más de 5.6 millones de dólares, este martes fueron inauguradas las obras de ampliación del relleno sanitario de Santa Ana, con la cual se extenderá su vida útil por 5 años más. Ahora hemos hecho esta ampliación del relleno sanitario, que como ustedes pueden ver aquí tiene una celda con todos los requerimientos ambientales posibles. No solo tiene un recubrimiento anterior a esto que ustedes ven, la geomembrana, tiene además una geomembrana ahora especial, pueden ustedes verla aquí, el tipo de materiales que hay, que lo que evita es que cualquier resultado de la basura o de los residuos, de los desechos, cualquier agua que se desprenda de ahí, que nosotros le llamamos técnicamente lixiviados, no se vaya a los mantos acuíferos, no se vaya hacia adentro de la tierra, no pueda representar un peligro mayor. Entonces toda esa seguridad está hecha aquí. Las obras de ampliación consisten en la construcción de una celda de 38,598 metros cuadrados que servirá para la disposición de los desechos sólidos, una laguna de lixiviados y la entrega de tres máquinas pesadas que servirán para el proceso de acomodación de los desechos. A diario, este relleno recibe un promedio de 250 toneladas de desechos sólidos de 13 municipios de dicho departamento, que conforman la Asociación Ecológica de los Municipios de Santa Ana, Acemusa. Le vamos a dar continuidad a la primera etapa donde le damos el verdadero tratamiento a la basura y nos evita poder seguirlo haciendo a cielo abierto como anteriormente por muchos años se hizo. Así es que nos sentimos muy contentos, satisfechos porque nos permite, por lo menos en los próximos cinco años, pues vamos a tener donde venir a depositar la basura que genere el departamento de Santa Ana. El financiamiento para la ampliación y equipamiento proceden de un préstamo otorgado por el Banco Alemán de Desarrollo KFW. La protección del medio ambiente, y ustedes todos lo saben, es un aspecto prioritario para el gobierno de Alemania. Por eso, la cooperación alemana nos genera mucha satisfacción que este trabajo conjunto con el mar y las municipalidades está rindiendo frutos y se materialice en mejores servicios para la población. Estas obras se realizaron en el marco del Programa Nacional de Manejo Integral de Desechos Sólidos, impulsado por el MARN.